¿Qué es el presupuesto de la cooperadora? Esto lo tuve que escribir para hacer una segunda etapa de selección, cuando ustedes vieron las colmenas verdes. Más que nada para pedir un presupuesto que lo pagó la cooperadora. Esto se lo pedimos al gobierno a través de la cooperadora, pero siempre la que pagó todos los trabajos de inversión fue la cooperadora. Por eso es tan importante cuando se juntan los picultores, porque se pueden hacer cosas. Al Estado en Argentina la picultura solamente le interesa en el primer cono urbano de la capital federal, que ahí están los votos, ahí no más. Después cuando te vas alejando, vas a pasar segundo, tercer cono urbano y llegas al campo, ahí ya le deja de interesar la actividad apícola, porque socialmente cumple un rol importante en todo eso que son chiquititos alrededor de Buenos Aires y que se mantienen vendiendo poca cantidad de miel. Pero los apicultores, ya que tienen más de mil colmenas, ya les da poca importancia. Es como que le dicen, arréglense solos porque ustedes ya tienen el capital. Pero los grandes apicultores son los que necesitan de nueva tecnología, de nueva línea de abejas, y entonces ahí tienen que hacer el aporte y no lo hacen. Pero a través de la cooperadora se pueden hacer esos trabajos de selección que les decía. Y haciendo una etapa cronológica de nuestro país, en nuestro país la apicultura con los inmigrantes, llámese a partir del 1900 tenemos el 62% de italianos, en nuestro país de apellido italiano, y un veintitanto por ciento de españoles. Yo soy Atela, de acá, del País Vasco, y Beloni, de Mascheranos, contra el Adriático. Y todas las familias son así en nuestro país. Y con eso vino una apicultura y vino una apicultura artesanal. Yo diría una hermosa apicultura. ¿Por qué? Y en artesanal, ¿qué quiero decir? Que tienen en cuenta el insecto. O sea, uno va a países como este, como Italia, Francia, no conozco nada de apicultura. Pero sí los países del este, Rumania, Bulgaria, y tienen en cuenta el insecto. Está el lobeno, que pega la pitada con la pipa, y ese es el humo que le echa a las abejas. Si una abeja ve que tiene frío, la abriga. En cambio agarramos la apicultura de Canadá o de Estados Unidos, y la abeja es un número, son colmenas. Y están polinizando los almendros, y pasa la fumigadora y quedan todas las abejas muertas. Si no las sacan... Bueno, es otra apicultura. Y nosotros tenemos la apicultura esa, la italiana, y la española, y muchos migrantes, como le decía, lobenos, alemanes, que no han inculcado una forma de trabajar. Y después aprendimos la otra para aprender a hacer plata, porque con esa apicultura tan artesanal no se hace plata, porque generalmente se manejan pocas colmenas, no hay tiempo. Entonces hacemos algo más industrializado. Así nacimos como apicultores. Y hubo excelentes apicultores, y muy grandes apicultores en todo el país, de 15.000 colmenas, 10.000 colmenas, que bueno, que no están más. Y generalmente otra característica, la apicultura que queda es familiar. Es una familia donde trabaja el hijo, no más de uno o dos empleados si es muy grande, porque, como es el dicho, atrás del amo, el ganado, ¿cómo es? Que tiene que andar el dueño atrás de las colmenas. Porque cuando mandas mucho empleado es algo, es muy difícil la colmena manejarla a través de un empleado que no quiere. Porque yo puedo mandar a alimentar 50 colmenas, o a curar, y yo le digo que cure de una forma, además, y si uno, cuando vuelve, lo único que ve es los 50 cajones cerrados, 50 colmenas cerradas, y no vio cómo es el trabajo que hizo ahí adentro. O sea, necesitamos estar. Un trabajo que tenemos que estar para asegurarnos que se hagan las cosas bien. Un medicamento tiene mucha forma de aplicación, y va a ser mucho menor eficaz como lo hacemos. Uno dice, las tiras contra barroas, las tiro arriba de los cabezales. No, van entre los cuadros. Y la eficacia es totalmente diferente. Bueno, un evento importantísimo que tuvo la Argentina y que lo hizo cambiar la forma de trabajar, fue barroa, barroa destructor, año 76. Esto cambió la apicultura. Estábamos trabajando totalmente tranquilos en abejas, sin ningún enemigo, solamente algunos casos de loque europea, y en el 76 viene la primera gran matanza de colmena en el país, y no hubo hasta hoy, hasta el día de la fecha, cómo decir estamos tranquilos, curamos contra barroas. Tenemos que estar continuamente, después que hacemos un tratamiento, midiendo la eficacia de cada producto. Porque en eficacia de un producto, para estar más o menos tranquilos, tiene que dar cero. Si nos da 1%, ya es mucho, si nos da 2 ni hablar, y si nos da 10% después de un tratamiento, tenemos que salir a curar de nuevo. Porque barroa, todos lo sabemos, desaparece todo. El segundo evento que tuvimos fue loque americana en 1986, que ya hablamos algo en la primera introducción. Ahí el gobierno se portó bien, escuchó a los productores, vinieron especialistas, el productor aplicaba muchísimo antibiótico, muchísima oxitetraciclina, muchísima. La oxitetraciclina hasta el día de hoy tiene una eficacia, pero extraordinaria, pero hoy, por suerte, y el productor, bueno, salieron mieles con oxitetraciclina, y cuidando la comercialización y cambiando el manejo, dejó de aplicar, hoy no se aplica prácticamente nada de antibiótico. Los criaderos tenemos que aplicar antibiótico, nosotros aplicamos siempre, todos los años, en una etapa, imagínense que el criadero empieza en septiembre, para el 13 de septiembre nosotros ya tenemos las colmenas orfanizadas, y esas colmenas orfanizadas duran hasta marzo, siempre en estrés, no es normal que una colmena esté huérfana, entonces siempre está sujeta a ser invadida por algún tipo de patógeno, principalmente virósico, entonces hay que estar, a pesar que los antibióticos no matan virus, pero bueno, hacemos esas aplicaciones, y serían bacterias porque encaminamos de nuevo la situación. Pero bueno, lo que americana, por suerte hoy, en Argentina, es una enfermedad secundaria, secundaria. El apiario donde yo trabajaba, 800 colmenas, prácticamente no hay caso, no hay caso. Y en mi colmena, le decía a Goy, el año pasado, 1300 colmenas, no sé si en tres colmenares quemamos, aparece una colmena, ya sea una celda, una celda con lo que americana, se quema todo. Y si sirve el alza, y si sirve el piso, y si sirve el techo, pues generalmente sirve, se llevan marcados, se cargan en un lugar especial en el camión, llegan al lugar, se raspa y fuego. Y de nuevo se puede utilizar. Y el tercer evento, que ese fue el que más erosión genética causó, fue los cultivos transgénicos. Y ahí, en primer lugar, la soja, cuando, le vuelvo a los recuerdos de estudiantes, me acuerdo cuando estudiaba yo, había un cartel en la Facultad de Agronomía, decía, tenemos que llegar, el presidente era Raúl Alfonsín, tenemos que, también en español, tenemos que llegar a las 30.000 toneladas. En ese momento no había cultivo transgénico. Ahora tenemos, le decía, 23 millones que producen 55.000 toneladas solamente de soja en el país. Entonces, eso fue lo peor que le pudo haber pasado a la abeja. Tenemos 10.000 hectáreas de maíz transgénico y tenemos 7.000.000 hectáreas de maíz, 7.000.000 de trigo y las otras, bueno, algo de girasol, creo que son 800.000 hectáreas, pero principalmente el maíz y la soja hicieron cambiar la apicultura en el país. Hubo una devastación apícola. Por ejemplo, hay partidos dentro de esa provincia de Buenos Aires que eran productores de gran cantidad de miel, no había abejas ya directamente, no es que no había miel, no desaparecieron las abejas. de partidos del núcleo maicero, que se llama, donde están, todos los cultivos están totalmente, todas las tierras están totalmente cultivadas durante todo el año. Hacen el doble propósito, que se llama soja, perdón, trigo-soja. El trigo empieza en julio y terminamos con la soja marzo-abril. Entonces, esos campos están continuamente cultivados y con agroquímicos. Entonces, ahí es cuando tuvimos que cambiar y decir, bueno, ¿dónde estamos parados con las abejas? Porque las abejas eran susceptibles a enfermedades. Se enfermaban, se había perdido, hay trabajos que han hecho en Argentina donde las reinas habían perdido longevidad, tenían, hay trabajo que hizo el programa nacional apícola, donde la cantidad de zánganos que fecundaban a una reina era menor, se encontraban en la espermateca bolsas de seis, siete zánganos más que fecundaban una reina, que al segundo año las reinas ya no tenían más de 70.000 abejas, no 70.000 abejas en fines de diciembre, donde es hasta donde lleva la curva y después hace la inflexión. No, en todas las temporadas tenían 70.000 abejas, o sea que había mucha menor cantidad de postura por año. Y todo eso fue porque prácticamente la abeja estaba contaminada. Había perdido todos esos genes que tenían que se habían adoptado a una determinada forma de trabajo, se habían perdido. Entonces había que hacer una incorporación de variabilidad genética. Entonces, en esta nueva etapa hicimos convicciones de trabajo para poder que cada país o cada lugar o herbel la debe tener, convicciones de trabajo que no van a ser estas, pero son las que están acá, por ejemplo. Y esas convicciones de trabajo en apicultura tenemos que ser consecuentes. Todo lo que logramos acá, en 10 años de trabajo, en una temporada, y más cuando son trabajos tan específicos como este, en un año se pierden. Todo lo que uno hizo en la cabaña Bober durante años, vos, si no hay un responsable que siga con los trabajos o que los cambien, esos trabajos se pueden cambiar tranquilamente, pero que siga con la base de trabajo, o sea, ser consecuente con la selección, ser consecuente con la cría, tener parámetros de selección como el comportamiento higiénico, mansedumbre, baja en jamrazón y demás, si uno no es consecuente, el medio, el medio te avasalla y te hace cambiar esa línea de trabajo, esa línea seleccionada. Entonces, con esto hay que ser muy consecuente, con la abeja hay que ser muy consecuente, y más en trabajos pequeños, como este, que es un trabajo pequeño, el trabajo es grande, me refiero que es pequeño a la zona de incumbencia. Si acá, del otro lado de la montaña, te hacen búfac, o te hacen caucásica, o te hacen carneola, si vos dejás de acá de saturar el medio con zánganos iberiense, rápidamente, el medio te avasalla lo que vos dejaste de hacer. De alguna forma u otra, por ahí, la abeja no te pasa, la montaña, pero el apicultor sí, el apicultor te viene, te descarga 100 colmenas, listo, te saturó el medio con todo lo que vos estuviste trabajando durante años. Y las condiciones nuestras son, primero que nada, por lo que le expliqué anteriormente, de los cultivos transgénicos, es tratar de respectar la mayor variabilidad genética. O sea, tener dentro de la línea ligústica la mayor cantidad de C1, C2, C4, C5, C6, C7, que eso te dice que tenés ligústica, pero con alta variabilidad. Dentro de apis melífera ligústica. Cuando vamos a seleccionar, no podemos seleccionar la abeja, sino seleccionar, la colmena se debe seleccionar por mi criterio, por mi convicción de trabajo, como unidad, como una unidad. Ahí tenemos, va creciendo una colmena que inverna con 10.000 abejas, llega a los 50.000, 60.000 individuos, y tiene que ser lo más homogénea posible en los lineamientos que nosotros queremos seleccionar. Por ejemplo, para nuestra zona, en septiembre empieza a poner esa reina, va a poner una determinado, su familia, porque va a ser la de un sángono que la fecundó, a los segundos 15 días, se termina esta bolsa de genes, de espermatozoides de un sángono, empieza la otra, se van a mezclar entre ellos, porque no es que termina una y empieza otra, y así es sucesivamente, va a haber periodo que va a haber tres familias, y esas se van a mantener a lo largo de la temporada, y los comportamientos que nosotros hemos seleccionado para cada una de esas subfamilias, tienen que ser lo más homogéneos posible, o sea, que todos tengan alto comportamiento higiénico, que todos no tengan influencia de enjambrazón, que sea una abeja siempre mansa, que son nuestras convicciones de trabajo. Y acá, lo que se hace súper, pero súper importante, que debe estar en algún lugar, es lo más importante y no está, más abajo debe estar, que es la cría de zánganos. Nosotros ponemos mucha énfasis en lo que es reina, pero en realidad, cuando hacemos un criadero de abejas reina, tenemos que empezar con la cría de zánganos. No puede ser que no esté. Bueno, no está, pero tiene que estar. Es la cría de zánganos. Nosotros tenemos que pensar que en un decímetro cuadrado de un cuadro de zánganos, o cuadro que nosotros zanganeros, de ahí no van a nacer 600, 650 zánganos, y tenemos que multiplicar esos decímetros de cuadro de futuro cría zanganera para ver la cantidad de reinas que nosotros vamos a fecundar. Eso tiene que ser exuberante, el doble de lo multiplicado por la cantidad de reinas que nosotros vamos a fecundar. ¿Para qué? Para saturar el medio. Nosotros tenemos que ganarle a la invasión de cualquier zángano, lo que vos decías del 56%, después del 90 y pico por ciento, eso tiene que estar así, saturar el medio con zánganos para mantener nuestra característica. Y eso se hace con la selección consecuente de años, de años, de años, y llegar a la línea de abeja que nosotros queremos. En nuestro caso, una abeja mansa, una abeja lo más amarilla posible, que sea baja en jambrazón, que tenga alto comportamiento higiénico, que son todas características innatas de la abeja. La abeja, el comportamiento higiénico, lo tiene, lo tiene desde que nace. La abeja es enjambradora y por eso está en la tierra. Nosotros lo que queremos es aumentar esos comportamientos o disminuirlo. Diminuir la enjambrazón y aumentar el comportamiento higiénico. Y de esa manera, indirectamente estamos eliminando masas infectantes. Y después, a través del tiempo, todos estos trabajos, cuando yo les decía de mantener esta característica, porque es la única forma de hacer una apicultura racional. ¿Qué es una apicultura racional? Que cuando saca el cuadro ego y lo deja parado acá, mientras busco la reina, no se me vaya la abeja. No que tenga que ir a buscar. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer el núcleo con la abeja esa que está en el cuadro de cría porque es la abeja nodriza. No me sirve la abeja que anda en la miel porque esa es una abeja que ya está en otra etapa de su vida. No es una abeja que me sirve para multiplicar. No tiene el estado juvenil. La que me sirve es la que está en el cuadro, la que cuando yo estoy en el cuadro queda ahí pegada. Esa es la abeja que me sirve para hacer núcleo, para hacer paquete, para hacer un... banco de reinas. La que me sirve para llenar un baby. Esa es la abeja que nosotros nos permite trabajar y para eso necesitamos tener mansedumbre. Si no tenemos oveja mansa es muy difícil hacer una apicultura irracional. Por eso todos esos ítems que ponés vos en esta hoja de selección son sumamente importantes para lograr dentro de apis melífera-melífera, que es una abeja difícil, es una abeja difícil, poder realizar todos estos tipos de trabajo. La actitud 33 es por acá, mirá. Ahí. ¿Ahí qué dice? No, 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 ahí. ¿Es 30? Bueno, por acá. Eso es. Provincia de Entre Ríos, mitad de Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza. De esa parte del norte hay muchas colonias todavía con haplotipos africanizados. Entonces, los criadores de reina están situados de ahí para abajo, en toda esta zona. Tenemos los últimos criadores del país, lo más frío, lo más frío está en esta provincia que se llama Río Negro y toda esta zona acá baja toda la ruta 22 y es toda frutícola, peras y manzanas. Y ahí se vienen los primeros, acá hay una migración de colmenas, esta es una zona girasolera, entonces los tipos vienen a desarrollar acá, producen celdas y reinas y núcleos, se vienen para acá, venden los núcleos y empiezan a producir miel de girasol. Los de esta zona, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, acuérdense que hoy el país tiene 2 millones y medio de colmenas y la provincia de Buenos Aires tiene 1 millón y medio, 1 millón 600, o sea que la mayoría están acá, se van a esta zona de monte y desarrollan acá, hay mucho monte petizo que cae una llovizna de 15, 20 milímetros y eso florece y hace una explosión, hace un desastre en las abejas, pero un desastre. Y después tenemos toda la zona norte que ya va a Córdoba, a esta zona de Córdoba, el sur de Córdoba, zona también de monte y de muchos cultivos, hay muchas vacas de ordeñes, muchas pasturas de tambos, lotus y trébol blanco y hay mucha comida para la abeja, muchísima. Y después tenemos esta zona que son de bañados, pero también con mucha cantidad de colmenas y miel. Y bueno, ¿cómo ha mejorado la abeja en nuestro país? Acá hay una zona que se llama un pueblo chiquito, Malabrigo, y uno no sabe por qué, pero se instaló la apicultura y se instalaron criaderos. Y bueno, parece mentira que a uno se le pasan los años, pero yo conocí la abeja en el año 2000 ahora, en el año 2000 y conocí la abeja ahora. Y en el 2000 te tenía que disfrazar para ir a las colmenas y ahora la va a atender así, la atender así. Cambió y eso lo hizo el nivel intelectual de los apicultores, se hicieron todos creadores, ahí en esa zona debe haber 5 o 6 creadores de reinas en el pueblo de Malabrigo y abastecen toda esta zona. Bueno, eso era lo de la, ¿por qué la latitud 33? En Córdoba, acá había tanta africanización, había un productor muy grande de reinas, Siafardini, 1600, 1700 abejas, o abejas, sí. Esperaba que los productores de la provincia de Buenos Aires de esta zona se fueran con 70.000 colmenas, varios apicultores, no le estoy hablando de uno, varios apicultores hacían una invasión todas en una misma época a desarrollar sus colmenas para nuclear, desde la provincia de Buenos Aires a Córdoba. Entonces, él, Siafardini, que vivía ahí, empezaba a ser cría de reina en esa época porque los productores de la provincia de Buenos Aires les saturaban el medio y así mejoraba sus abejas. ¿Vos sabés lo que era para mí en el año, este cuento lo sé, del año 90? ¿Sabés lo que sabía Siafardini? Yo le tenía que dar clase a él de... Era un golpe fuertísimo porque tenía que saber. Así que, bueno, ¿Alguna pregunta? Ah, ¿por qué latitud 33? Listo. Y después, abeja en nuestro país, hay acá en Neuquén, viene al sur contra la cordillera, pero solamente a efecto de polinizar Cerezo. ¿Van productores de la provincia de Buenos Aires? Hacen el trabajo polinizar Cerezo y vuelven. Y después acá es la zona vidriosa de africanización. En Chaco hay mucha. Si vamos por orden, está provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos se pelean en el segundo lugar, tercero Córdoba y después viene Chaco como provincias apícolas. Después vendrá Entre Ríos y Corriente y después Mendoza. Mendoza es una provincia donde existe es la que hay mayores criadores de reina. Está el límite con Chile hay como 16 criadores inscriptos y después están los no inscriptos. Está la zona general alvear y la zona alrededor de Mendoza. Todo porque hay una zona con mucha generación de polen de polen entonces no hay miel una colmena en el mejor de los casos 20 kilos de miel pero polen muchísimo entonces se usa para criar sanga no tener sanga no temprano y esta abeja invade a perdón estas reinas producidas acá invaden a la provincia de Buenos Aires como primicia estas reinas están 45 días antes que los mejores criadores de la provincia de Buenos Aires entonces tienen un gran mercado si yo le digo que acá están las mayores cantidades de apicultores tienen un gran mercado de reinas y lo peor y lo peor que se los digo en cada una de las reuniones cuando los tengo a todo enfrente les digo ustedes provincia de Mendoza no tienen que vender la reina tan barata porque las venden una reina en provincia de Buenos Aires hoy está 25 mil pesos y ellos acá la están vendiendo a 18 si te piden más de 100 15 mil entonces rompen el mercado y la reina tiene que valer porque es un valor intelectual diferente no es lo mismo y que me perdonen pero no es lo mismo ser productor de miel que tener un criadero el trabajo el nivel intelectual que hay que usar para tener un criadero de reina es totalmente diferente tiene que manejar biología tiene que manejar mucho más manejo tiene que estar controlando enfermedades vos no podés ser criador de reina si tenés una enfermedad no podés ser criador vos cuando hablás de cría de reina lo que es sanitario ya tiene que estar solucionado si no no podés hablar de tener un criadero porque durás muy poco vamos a hablar ahora de párenme si no entienden si voy muy rápido si lo que ustedes quieran pregunten si no les gusta como hablo lo que quieran ahora vamos a entrar especialmente a la cría de abejas reina ya les hablé bastante de Argentina ya no quieren saber más nada de Argentina si no les gusta si no les gusta